Esta es la piscina exclusiva que tiene con jacuzzi el sitio este All Inclusive. Tenemos un generador. Allá también está. Esto es música a oído. Para descansar un rato en la tarde, música a oído. Es un resort cinco estrellas del cual nos estamos retirando porque es demasiado para nosotros.